En el marco de las precampañas para el proceso electoral 2015, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional realizó a través de un examen un proceso de selección de las y los posibles candidatos a diputaciones federales sobre los conocimientos básicos del partido. Según medios nacionales, los resultados de dicha prueba dieron mucho de qué hablar, ya que tan solo el 65% logró aprobar el examen hasta el tercer intento, hecho que pone en duda el desempeño laboral y político de quienes posiblemente sean integrantes del Congreso Legislativo en el año 2016. Ante esto, integrantes del Partido Acción Nacional en Oaxaca expresaron que este acontecimiento puede ser la pauta para que las y los ciudadanos examinen quiénes serán los próximos funcionarios encargados de gestionar leyes para el bienestar del país. Bueno, pues ahorita es lamentable, pero yo creo en los ciudadanos que ya se dieron cuenta de cómo se está gobernando desde el gobierno federal y hoy es el momento, son los momentos para poder capacitar, reconocer los errores y yo creo que estamos a tiempo y yo confío mucho en los ciudadanos, en los electores. Pues este tipo de evaluaciones, como en Acción Nacional, hay muchos tipos también de evaluaciones cuando uno quiere ser consejero estatal, consejero nacional, uno tiene que hacer un examen para poder saber la doctrina y las bases que dieron origen al partido y a cada uno de sus expresiones. Te decía yo que es importante pues este tipo de filtros y bueno, enhorabuena para los que acreditaron, seguramente en su vida interna del propio instituto tendrán nuevas reglas y creo que por el bien de la ciudadanía y de alguna manera de que los partidos políticos puedan recuperar esa credibilidad en el electorado. Entonces es lo que empieza a reflexionar la gente, entonces la gente, yo me queda muy claro porque yo camino en las comunidades que la gente ya despertó y lo que quiere es que le garanticen algo para el día de mañana y entonces viendo esta situación ya no interesa si el PRI hizo ciertos filtros, ciertos candados, porque al final van a analizar la radiografía como comunidad, como pueblo y ver por quién se tienen que ir, porque la situación está muy complicada en estos momentos. Con información de Vicky Ramírez, MVM Televisión.